¿Tu organización social promueve mecanismos, instancias o espacios de participación ciudadana? Entonces, esto te interesa. El Banco de Iniciativas de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa, BIP, es un programa del Ministerio del Interior liderado por la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, que reúne organizaciones dispuestas a generar cambios y transformaciones positivas en sus territorios. Esta iniciativa pretende promover la asociatividad y las diversas formas de acción colectiva de las comunidades que buscan contribuir a la superación de las barreras que afectan el libre desarrollo, así como el fortalecimiento de la democracia. Ingresa a bibcolombia.miniinterior.gov.co slash 2016. Allí, registra tu organización, haz clic en la sección Postular Iniciativa y sigue las instrucciones. Serán seleccionadas mínimo 60 organizaciones, las cuales recibirán hasta 10 millones de pesos para la ejecución de sus proyectos. Al final, cada organización ganadora rendirá cuentas ante su comunidad mostrando los impactos positivos de su trabajo. Llegó el momento de transformar tu comunidad. Postúlate.